Y más bien si quiere el lunes vamos y averiguamos... ¿El martes? Eso, el martes. Ay, el martes, pues que el martes yo tengo que hacer hartas vueltas. ¿Qué tiene que hacer? Ir allá, que eso se me va casi dos horas a pedir la droga a doña Ana. Y tengo que ir a la... a la casa a mirar a ver el estado de cuenta. ¿Qué estamos debiendo o qué? Porque yo he estado pagando la administración, pero sí estamos multados. Entonces, para saber cuánto estaré debiendo... Miren, pongas en las gafitas. Te muestro algo. Así es como se ve el punto blanco. ¿Sí es lo que ya tiene? Punto blanco. Al pez se le aparece... El pez aparece como rociado con sal. Se rascan con objetos duros para liberarse del parásito. Se dice que hay uno que como que se sabe nada y como que...